¡Sylvie! ¡Sylvie! Joder, si tienes algo que decirme, dímelo a la cara. ¿Puedes dejar de ser tan arrogante? Llevas así desde ayer. No debiste cuestionar mi capacidad para la intervención. Estoy al mando. La vida del paciente estaba en juego. Precisamente por eso lo hice. Tengo experiencia y una intubación nasotraqueal. Es un procedimiento arriesgado, pero es algo que he realizado decenas de veces sobre el terreno. ¿Vale? Bueno, pues no lo sabía. Emily, no tenías por qué saberlo. Porque no te corresponde. Puede que creas que tu formación te hace mejor sanitaria que yo. Pero me he ganado estar al mando después de años de experiencia sobre el terreno. Elegí esta vida. No era un plan B. No fue un premio de consolación. Si no respetas este hecho... Igual debes ir mirando otro parque porque se me acaba la paciencia. En serio.